Bueno diga con quien tengo el gusto ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted te la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Hey brother Hey brother Hey brother Hey brother Hey brother Hey brother Llevame a esta dirección Hey brother Llevame a esta dirección Pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaba en sus brazos Mete al pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo no me obligue a ir deprisa Amigo no me obligue a ir deprisa Que traigo llantas lisas Mi taxi ya esta viejo Y ademas Hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco De la mujer que amo Es una muñequita De cabello rizado Yo tambien tengo novia Y estoy enamorado Se le ganara un compa Que se fue al otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes? ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Si alguna vez Tenia que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes? Y digas que ya no regresaras Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasara ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si mis parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú Yo había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mi Música Eres 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 Mi buena suerte Eres Eres Mi buena suerte Música Eres 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 Mi buena suerte Música Antes de su llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario, dame por siempre tu protección Salieron de San Isidro Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro Repletas de hierba mala, eran Emilio Varela Y Camellia, la Tejana Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de donde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas No me digas que ahora te extrañas No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sombra lo sabes Dicen que venían del sur En un carro colorado Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Que habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando me iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Soy el jefe de jefes señores Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarriló Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue Y lo peor fue que la enviciaste Que mal no debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender Una camioneta gris La talla viene a reclarar Una camioneta gris Con placas de California La tallan bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Ya está cerrada Con tres candados Ya está cerrada Con tres candados Y remachar a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no he arreglado Sigo siendo mi legal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido El que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo Hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Allí en la mesa del rincón Del rincón Del rincón Que lleven la botella Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar sol Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me eche un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo Su guerra me en rama se ve Aquel amor que juraba Su guerra me en rama se ve Desde que no está en mi nido Aquel amor que juraba Que no me había de olvidar Si un tiempo tuve ilusiones Se las llevo entre sus alas Pero el orgullo que tengo No me dejo suplicar Me levanté lentamente Puse serguida a mi frente Y sin beber ni una copa Subí a mi trono otra vez No disfruto mi derrota Porque el amor que me deja Chiquito no me agrede Voy a cantar Para la reina del sur Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la unión americana De la unión americana Que no te enseñe Subtitulado por Jnkoil